Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver esta noche? Las primeras fisuras visibles, ostensibles, de la cúpula castrista, de la parte ideológica. Las fisuras de un sistema y de un régimen que está en una fase terminal, según muchos conocedores de la realidad cubana. Para este tema tenemos con nosotros a Juan Antonio Blanco, historiador y analista político cubano. Muchas gracias Juan Antonio por venir esta noche. Y a Adriel Reyes, joven brillante, periodista y colaborador de Radio y Televisión Martí. Y gracias Adriel por estar con nosotros. Machado dijo, Machado Ventura, ex miembro de la iglesia bautista en Cuba, que hay que hablar inglés. El segundo hombre del partido en Cuba. Y exhortó a los estudiantes universitarios a meterse de lleno en el dominio de la tecnología y el dominio del idioma inglés. Para ser profesionales más integrales al egresar de las aulas. No es la canción que interpretaba Bolenieve, Víctor Manuel, tú no sabes inglés. Esto es aprender. Pero ¿qué dijo Machado Ventura hace unos días? En el Congreso de la Juventud vamos a verlo. Los que apostaban al tiempo, al llamado factor biológico, para regresar a Cuba, a un pasado de ignominia y explotación, no les quedará más remedio que aceptar tarde o temprano esa realidad. Hasta cierto punto, a ello obedecen los cambios que se vienen produciendo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sin que hayamos cedido un ápice en nuestros principios. Bueno, eso es ante la Unión de Jóvenes Comunistas, pero hace unas horas ha dicho hay que hablar inglés. Coincide con Donald Trump, Machado Ventura. Y con Ludo Ops. Y con Ludo Ops. Evidentemente todo esto le ha creado un desconcierto ideológico a toda la narrativa justificativa del régimen. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo, incluso yo lo mencioné en un artículo, que había un acto de repudio a las damas de blanco y alguien gritó de pronto, inspirado abajo del imperialismo, y se oyó una voz en el video que decía, eso no, eso no. No está en el libreto. No está en el libreto, o sea, no está en el libreto. Así que este tipo de incongruencias se va a continuar incrementando inevitablemente hasta que ellos logren reorganizar su explicación. Yo creo que hay muchas incongruencias que están por debajo del tapete y que no se están manejando mucho, o por lo menos a la luz pública no se dejan ver. Y son las incongruencias de que ellos sí han cedido una política que tenían de 50 años, lo que ahora mismo, fíjense que las principales figuras que dirigen hoy la dictadura cubana no se han pronunciado abiertamente sobre este nuevo escenario, como sí lo ha hecho el presidente de los Estados Unidos. Ellos no se han manifestado abiertamente sobre cuáles son sus valoraciones sobre este nuevo paso. Se está dando la frase aquella de la historia me absorberá, pero la segunda parte que nunca se dijo, pero la geografía te condena a 90 millas. Ahora bien, el turismo ha crecido sustancialmente, exponencialmente en el último año, y máxime con este acercamiento, y máxime si se produce finalmente la eliminación de las restricciones de que los norteamericanos viajen a Cuba. Ahora bien, ¿cómo vive el cubano realmente, si Cuba está preparada a la infraestructura para recibir a cientos de miles de turistas? Vamos a ver la verdadera Cuba. Bueno, nosotros nos bañamos aquí, salgamos el agua debajo, y aquí mismo nos bañamos, eh, orinamos ahí en los cubos y eso, y espéramos las botas debajo. Eh, o sea, hacemos nuestras acercidades en una java, y mamá la bota después en la basura. Sí, es toda una vida, es, toda una vida. Bueno, imagínate que yo tengo muchos amigos, y yo, mis amigos, eh, como deciste, no les enseño donde vivo y nada de eso, porque tengo penas de traerlos aquí y eso. Me da pena de traerlos aquí y eso, y me siento un poco... ¿La escuela, baja la escuela? Empezar la facultad, porque tuve que... Tuve, estaba en 10, yo soy inteligente, tuve que dejar el pre para empezar a trabajar. A mí en el premio me dijeron que era un mongo, porque dejé todo aprobado, y me fui. Fui el primero que he hecho eso. Tenía todo aprobado, y me fui, para empezar a trabajar y ayudar a venir. Bueno, ahora estoy trabajando, haciendo unos pasteles y llevándolo a una cafetería. Y a mí me gusta estudiarlo, que tuve que empezar otra vez. Ese es otro tema también, que son temas concurrentes, Juan Antonio. Tú como conocedor y estudioso de la realidad de tu país, no hay mercado laboral, inclusive para los graduandos. No, es que hay... Como hay todavía una barrera mental en los que mandan, han hecho concesiones, pero las concesiones que han hecho, las han hecho no porque han llegado a la comprensión real de que se habían equivocado y que ese es el camino y han aceptado, sino porque no les ha quedado más remedio que moverse en esa dirección. Me refiero al sector privado, a este sector privado que, entre la hostilidad de los inspectores, las confiscaciones muchas veces de sus utensilios, etc., lucha todos los días como ese pobre muchacho para sobrevivir. Ahora, un país que invirtió tanto en formar capital humano, o sea, que invirtió en mandar gente a las universidades, en carreras universitarias, etc. ¿Pero de qué sirve eso cuando no encuentran trabajo? Ahí voy. O sea, invirtió en eso y después o trabajan para el Estado y el Estado no tiene trabajo que ofrecerle, o no pueden trabajar en su profesión como privado. Este muchacho vendiendo pasteles. Exacto. Entonces uno puede encontrarse un ingeniero electrónico que tenga que vender pasteles. No sé lo que habrá estudiado este muchacho, pero, o sea, puede estudiar psiquiatría y tener que vender croqueta. Pero lo que no puede hacer es establecer su profesión. Si me lo permite el profesor, y con mucho respeto, yo creo que esta formación de capital humano, porque le sucedió a mucha gente y me sucedió en mi caso particular, lo que le ha servido es a muchos pensar que su realidad no la pueden cambiar y que la van a encontrar en otro país, porque a eso es a lo que ha influido la formación de capital humano. A que los jóvenes se quieran marchar de su país porque no encuentran una realidad que ellos puedan modificar y que sea... Entre tanto, esto es parte de la Cuba de hoy, para que no se pase el video. Esto es en la Piragua, en el malecón de La Habana, en los carnavales. Ese es el nivel, pudiéramos decir, cívico. Eso es lo que se van a encontrar los turistas en La Habana en este momento. O sea, el nivel de educación cívica. Pintoresco. Pintoresco, sí. Yo diría que toda esta ola de turismo va a descubrir eso o no, si no va a descubrir muchas cosas. Y lo que sucede es que cuando un ser humano tiene muchas carencias, pues se desarrollan otro tipo de manifestaciones, por decirlo de alguna manera, como esa, que es la sexual. ¿Cómo...? Este es un tema interesante, porque recordamos que en nuestras escuelas, en todas partes del mundo, se daba una clase moral y cívica, y carreño para la educación formal. ¿Todo eso lo borró la revolución, diciendo que esos eran prejuicios pequeños burgueses? Sí. Bueno, aunque luego ya con mi etapa, pues ya se dieron, se daban algunas clases de cívica, pero la realidad es que el contexto es el que hace al hombre. Pero sería bueno escuchar a Juan Antonio sobre ese tema que vivió la Cuba republicana en esta revolución. Yo estudié moral y cívica y todas estas cuestiones, y educación formal y todo eso, en la escuela privada a la que yo iba, una escuela norteamericana, bilingüe, en Cuba, hasta que se intervinieron los colegios. Ya yo estaba en segundo año de bachillerato, pero todo eso lo borraron. O sea, el Ministerio de Cultura cambió todos los programas, y entre los programas desapareció todo aquello. La educación cívica a la que él se refiere, me imagino que sea la explicación de cómo funciona el poder popular. Bueno, era un poco de normas del buen vivir, pero estaban dados precisamente por la decadencia social que se estaba viviendo, y que bueno, pues que de alguna manera querían influir para tratar de revertirlo, porque se dieron cuenta que lo que hicieron con su generación, pues estaba acarreando, ¿no?, una serie de consecuencias sociales como esa que puede estar viviendo. El problema es que eso que nosotros estamos viviendo ahí, esa violencia social, responde a una violencia estructural. O sea, la gente no puede vivir como si fueran presidiarios en covachas como esa donde estaba ese pobre muchacho, y esperarse que actúen como si fueran... Como suizo. Sí, o sea, no es por aquella cosa mecánica dogmática de la base y la superestructura marxista, pero esa es la infraestructura económica que ha creado esta sociedad, y de ahí se genera un lenguaje sobez que es agresivo, o sea, un lenguaje verbal agresivo, un comportamiento social agresivo, porque el que no se comporta de esa manera y se le ven debilidades, se hace vulnerable a todo tipo de abusos. Y si yo le puedo decir también, profesor, yo, gracias a Dios, que pude estudiar una carrera universitaria y pude terminarla, pero yo creo que si, en medio, estudiando la carrera y después de haberla terminado, yo no me convertí en un delincuente porque el tiempo no me dio para ser delincuente, porque teniendo 26 años y medio, como fue la edad en que yo me fui de Cuba, hice más de 26 cosas que eran ilegales para poder vivir, para poder ayudar a mi familia. Y eso que plantea es muy importante, porque el problema es que estamos viendo que el sector no estatal este de la economía está tratando de sobrevivir, sorteando todas las barreras, todas las zancadillas, todas las trabas, todas las regulaciones, pero eso está generando una cultura de la ilegalidad. A eso voy. ¿Cómo se reinserta toda esa población en la disciplina social? Muy difícil, muy difícil. Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Eso no es un problema de la noche a la mañana que de pronto un día hay democracia o hay libertad o hay lo que sea y la gente ya se adapta. Porque eso es, cambia el escenario, pero los actores van a ser los mismos. Entre Batista y los Castro, 80 años de historia, ¿hay cultura democrática en Cuba? No. Eso va a llevar varias generaciones. Eso va a llevar, bueno, no sé si varias generaciones, pero por lo menos una. Yo le, yo le, yo le, si él es más optimista, yo soy mucho más optimista y creo que los cubanos sí saben reconocer lo que es el espíritu democrático, saben que las elecciones que están haciendo pues no son verdaderas porque les están organizando un juego y los cubanos... Perdón, pero cuando yo digo cultura democrática no solamente me limito al tema político-electoral. Me refiero, por ejemplo, a respetar una cola, a ser paciente con determinadas cosas, respetar las leyes, no ver al policía como el represor sino como la autoridad, el sustituto del padre en la sociedad. O sea, ese tipo de sociedad donde se respete al otro, donde se respete el argumento y la opinión de la otredad. ¿Existe o no existe? Yo creo que entre los cubanos existe el potencial para que el día de mañana si cambian esas condiciones ellos tengan esa cultura democrática y puedan vivir en un país como ese. Solo que ahora mismo no tienen un plato de comida que llevársela a la boca y tienen que ser violentos para poder sobrevivir en una sociedad como esa. Esa violencia social, Juan Antonio, cuando hemos hablado tantas veces durante tantos programas de si las transiciones fueron violentas, ya lo hemos repetido miles de veces, en el 68, en el 98, en el 33, en el 58, ¿por qué no va a ser violento ahora? No hay ninguna garantía de que no lo sea. O sea, no hay ninguna... O sea, es un gran paso de avance porque eso nunca se había dado en la historia de Cuba. Que la oposición al gobierno establecido declare formalmente que rechaza la violencia. Cosa que no ha hecho el gobierno, dicho sea de paso. El gobierno en ningún momento ha renunciado ni formal ni teóricamente ni prácticamente a ejercerla porque la ejerce todos los domingos. Tienen la exclusividad de la violencia. Tienen la exclusividad, tienen monopolio y la exclusividad para el ejercicio de la violencia, la considera legítima y la ejerce. Bueno, pero sin embargo la oposición ha renunciado a ella. Ahora, la historia es como decía un amigo mío, es como una pelota que es redonda y viene en caja cuadrada. ¿Qué puede suceder? ¿Cuál es el rumbo que van a tomar los acontecimientos? Es muy difícil. Eso no lo saben nadie. Eso no lo saben ellos. Nadie. Gracias por venir esta noche. Gracias. Al regresar, Nicolás Maduro atiza la crisis fronteriza con Colombia y se va a desir a China y a Vietnam. Vamos a la actualidad venezolana que está candente.